¿Y tú? Yo pues, igual de 8 a 1 de la tarde. ¿De 8 a 1? De lunes a sábado, sí. Es el entrenamiento que llevamos. Un trabajo como cualquier otro. Claro, ¿y luego qué hacen? Aparta de eso, ¿por qué no se imagina que es que están todo el día en eso? ¿Cuál es la vida de un atleta de alto rendimiento? ¿Su vida normal, común? Pues en mi caso, prácticamente todo el tiempo lo dedico más al entrenamiento y a la universidad, ya que estoy en término, mi área es terminal de entrenar, administración de empresa. Terminal de entrenar, estudiar en la tarde y luego ir a la universidad a la noche. Ese es el fin de semana que me recreo un poco. ¿Y tú qué haces? Bueno, yo en la mañana te dedico al estudio de la universidad, luego en la tarde practico y en la noche universidad. ¿Y qué estás estudiando? Mercadeo. Entonces, es que la vida del atleta también tiene su tiempo limitado. Sí, hay un asunto que una cosa es el atleta y otro asunto es qué tiempo le dedica el que se convirtió en el mejor, que normalmente siempre se dura una hora más. O sea, porque estos muchachos que son los campeones nacionales en sus áreas, ¿usted puede asegurarle que los compañeros de ellos se van primero? ¿Qué tú dices, Nelson? Bueno, realmente... Bueno, él tiene que jugar con alguien. Ay, sí, claro. Alguien se quema. Lo importante es cuando tú asumes una responsabilidad y un compromiso que tú te ves, tú te enfocas y tú dices, yo puedo llegar, tú tienes que hacer tu extra. Es como dice aquí nuestra compañera, que la rutina es diferente. Ya como tu atleta, tú tienes tu entrenador, pero ya tú tienes que ver otras cosas, o sea, cuidar tu cuerpo, evitar lesiones, hacer extra, que es lo que te va a llevar a ser un poco mejor que los otros. ¿Cómo se llevan con los equipos? Porque aunque son deportes individuales, en el caso tuyo también se juega doble, Nelson. ¿Cómo ese día a día con los compañeros? ¿Cómo es el trato? ¿Qué tanto influye la competencia entre compañeros? ¿O qué tanto se impone la amistad? Pues, bueno, en mi caso hay un poco, porque nosotros competimos en unas ocasiones por equipo y otras individuales, pero mayormente no llevamos bien ya que jugamos dobles, o sea, que tenemos rotación con compañeros, pero siempre todo jugador va buscando su posición individual, ya lograr ese ego individual, pero sí compartimos en los dobles. Llega a ser un poco solitario, tal vez, el ser un atleta muy competitivo, porque tienes que concentrarte mucho en tu propia victoria. ¿Cómo es para ti, hombre? Bueno, de verdad que... Además, todos te odian porque siempre ganas. Eso lo puedo asegurar. Eso de equipo es algo muy hermoso, bonito, ya que uno se lleva como hermanos, y de verdad, lo fundamental de un equipo es llevarse bien, porque de ahí es que van los resultados. Bueno, en mi caso, de allá de gimnasia yo soy un poco el que más sobresale, pero todo gimnasta, bueno, necesita también su equipo, necesita respaldo, porque ese apoyo que te dan los mismos atletas, son magníficos, son ellos los que te dan el apoyo. Van internacionalmente, te van a dar el apoyo dominicana, el equipo tuyo no te va a dar el apoyo de otros países, ¿no? Entonces, eso fundamentalmente, en cada deporte, el equipo es importante.